tipo de enfermedades. Aquí lo tenemos. Bueno, pues en estos momentos el aspecto ante la Unión Europea es este. Y esto es, repito, información oficial de la Unión Europea. No hacen una cosa muy sesuda, simplemente mezclan la tasa de positividad y la combinan con el dato de la incidencia acumulada en 14 días. Una cosa muy básica, pero es que simplemente con lo básico ya le pillas en las enormes mentiras de este gobierno. El color verde, como se pueden imaginar, pues es el de esperanza, el de optimismo, es de que la cosa va bien, ¿verdad? Estos colores, más naranjas, pues que la cosa va empeorando. Y ahora fíjense a dónde tenemos que llegar para darnos cuenta de que entramos en rojo. Lo rojo es que es malo, que quién que les diga. En COVID y en política, yo así de claro se lo digo. Bueno, pues aquí tienen, mostrado España, España y Portugal. Pero yo de verdad, o sea, con un cuadro así. Por cierto, este cuadro se reenvía para todas las finalidades que tengan viaje, viaje, turismo, etcétera. Para todas ellas tienen este mensaje de la Unión Europea y este mapa en sus ordenadores nada más levantarse por la mañana. Imagínense ustedes una campaña turística donde estamos diciendo, no hombre, señores franceses, acérquense a España. ¿A qué? ¿A contagiarse? Señores italianos, hombre, pásense por España. Mirarán el mapa y dirán ¿para qué? Bueno, pues la responsable de esto, Carolina Darias, ha sobrevivido a la crisis de gobierno. Y digo la responsable de esto porque cuando tú sales públicamente dices, sonriamos todos. Por cierto, hay que reconocerle la mímica. Sonriamos todos. Somos la España de las sonrisas. Y se queda mirando a cámara con una sonrisa. Oiga, ¿esto es para reírse? ¿Esto es para reírse? Por cierto, esto tiene mucho que ver con haber descuidado los seguimientos de una variante, la variante India. Hemos dado todas las facilidades, Luis del Pino, para que venga aquí la gente que tiene la variante India. Dices, bueno, si usted va a permitir que venga la gente con variante India, por lo menos sometales a controles PCR, antígenos, etcétera, en la entrada. No, tampoco. No, es que si están vacunados los británicos, que de ahí nos venía el foco, dice, ya les podemos dejar entrar. Pero vamos a ver, señores míos, que esto se llama ciencia. No se llama socialismo ni comunismo. No, esto es la antítesis. Se llama ciencia. Bueno, pues una persona vacunada puede ser portador del virus, puede estar contagiado y puede traerlo. Entonces, ¿por qué les quitan a ustedes los PCR?